Las cantantes arden no solo en el nuevo vídeo sino también en las calles, cada vez que suena a su canción. Thalía y Lali tiene más de 3.404.386 millones de razones para gritar, gracias a, eres lindo pero bruto. El vídeo musical de dicho tema ha alcanzado dicha suma a tan solo dos días de haber salido a luz en plataformas como YouTube. Además, hace unas horas las cantantes, que caminaban por Times Square, gritaron y bailaron al ritmo de esta exitosa canción. Una de las famosas vallas publicitarias de la Gran Manzana mostró un promocional de la canción, cuando al mismo tiempo empezó a sonar parte del coro de Eres lindo pero bruto. Thalía grabó la experiencia y la compartió en Instagram junto. Aquí les compartimos el nuevo vídeo de Thalía junto a la joven cantante argentina Lali. En otras noticias hay que mencionar que Thalía y Lali estarán brindando una Facebook Live hoy a las 3 de la tarde, hora del este desde la página oficial de la mexicana en dicha red social. Hay que recordar lo que pasó en uno de los últimos Lives de Thalía, en uno de ellos surgió uno de sus mayores éxitos virales, Están ahí mis vidas, están ahí, tonada que luego alcanzó éxito radial al convertirse en una pegajosa canción con todo el brillo del pop y las mezclas electrónicas. ¡Suscríbete al canal!